señales de que esa persona no para de pensar en ti. Presta atención y guarda esta información porque si notas alguna de estas siete señales, puedes estar completamente seguro de que esa persona no para de pensar en ti. La primer señal es que tú no paras de pensar en esa persona. Número dos, no paras de encontrarte con esa persona. Siempre te la encuentras en todos lados y esto no es casualidad. Número tres, se conecta y se desconecta cuando tú lo haces. Número cuatro, ve tus redes sociales. Número cinco, cuando estás con esa persona, te apunta con los pies. Número seis, tú sientes que esa persona no para de pensar en ti. Hazle caso a tu intuición porque nunca falla. Y número siete, y la señal más clara que demuestra que esa persona no deja de pensar en ti es de que esa persona constantemente sueña contigo.